hola hola buenas tardes sean bienvenidos a un nuevo vídeo buenos días buenas tardes buenas noches no sé si ustedes vayan a verme pero de antemano sea bienvenido a la hora que sea pues miren en esta ocasión empezamos vídeo diferente ahí esperándola de que le guste y si no le gusta pues ni modo gente no podemos hacer nada va miren gente andamos lo que es así no sé si voy a dar vuelta porque miren este tronco está como de que bien peligroso miren la verdad si se mira como de que bastante oscura la imagen porque la verdad las cosas pues ya está súper tarde ya son las pasadas las 5 de la tarde hoy nos encontramos lo que es en casita gente andamos ahí lo que es haciendo un mandadito con esmeralda pues ella me pidió de favor que si le podía hacer ciertas cosas así que pues nos tocó salir y pues aquí andamos lo que es aparatando este vídeo así de improviso de improviso así creo que dice no sé no sé pero la verdad las cosas que pues lo hice porque miren el día de ayer se tocaba grabación porque chelita me dijo el día de ayer que grabáramos pero la verdad de las cosas puede que este solo hice un vídeo y me vine para acá para la casa aquí para hacer lo que es casi toda la tarde y se oscureció más aquí ha pasado prácticamente toda la tarde el día de ayer y se me fue el día no grabé así que miren ahora pues este ya le escribí lo que es a chelita de que venga a pasar los días así que pues ya viene y por eso lo estoy haciendo porque pues o sea son dos personales por cada uno o sea dos míos dos me dos ameralda dos chelita cuando se graban personales tienen que ser dos así que miren ahorita soy lo que es tratando de hacer lo que es el segundo porque ya el otro ya lo hice la idea era grabarlos los dos el día de ayer pero es que fíjense gente de que uno es que miren le puedo decir una vez cuando más descansa porque miren yo paso solo con sueño no sé si es que ya tengo anemia pero la verdad las cosas que pues por la situación en la que estado gracias a dios pues yo le voy a decir no ando al 100 pero de que tampoco ya no me muero porque hoy sí estoy comiendo y dicen que este enfermo que come ya no se mueve así que miren este ya ya hay señas de que voy a seguir viviendo otro otro par de días y pues ahí le voy a seguir lo que esté molestando les el día a ciertas personas ahí voy a seguir alegrándoles el día tal vez a otras no sé por qué pues aquí hay de todo así como le puedo caer bien algunos les puedo caer mal a otros así porque así como soy yo o sea imagínense de que hay quienes de que pues se enojan o no sé o sea no sé la verdad por como soy yo miren el día de ahora no les estoy mostrando nada o sea espero de que no estén ahí diciendo ay de que están mostrando porque pues ese es ese es la clava la clavación de muchos suscriptores que la verdad no sé en qué en qué les afecta en qué les duele de que uno pues se le marque un poquito no sé no sé cuál es el dolor o sea no sé la verdad no sé pero miren este yo soy así y fíjense de que yo siempre he tenido antes era una de las personas que me clavaba demasiado en los malos comentarios recuerdo de que una vez les comenté de que pues o sea hasta me iba a salir del canal por esa razón porque pues mucho mucho me criticaban de que pueden usar me insultaba me trataba incluso hasta en whatsapp a mí me trataban y todo o sea me trataban súper feo entonces pues miren yo soy del tipo de personas que soy como bien calmada yo pues o sea tengo un cierto límite y tengo como respeto hacia dirigirme hacia las personas no importa la edad porque creo que toditos merecemos respeto así que miren me respeto requiere respeto así que miren a ciertas personas a mí me trataron mal y pues no le voy a decir de que pues tal vez este yo no me alteré yo no me alteraba porque me dieran las cosas pero cuando a veces me sacaban a mi mamá me sacaban a mi familia entonces pues ahí si me conocían en la realidad de lo que de lo que yo soy porque pues yo les he dicho yo sí soy súper mal y malcriado yo soy bien malcriado o sea yo soy de que o sea todos pero tengo también mi límite y el lugar o sala donde se puede y donde no no va a mí es este ciertas personas ciertos suscriptores la verdad las cosas que si recibieron un par de 20 de bendiciones de parte mía y no digo de bendiciones buenas sino que de bendiciones malas pero como dice alfredo a veces nosotros mismos nos buscamos y la respuesta le digo eso porque razón porque miren en un día íbamos para grabación con chapulines íbamos lo que es a grabar y pasó un hombre pasó un hombre en ese tiempo todavía andaba el grupo andábamos todos pasó un hombre que ya habían dado en canales y la verdad las cosas que pues no le no le fue bien a nosotros tampoco nos va de maravilla que se diga va pero no tiramos la toalla y hay muchas personas que lo que hace de que si ven de que ya que no no están teniendo vista o bastante razones pues lo que hacen es el caso de esta persona él anduvo en vídeos incluso anduvo en cierto canal con nosotros con nosotros con leonel con william con luis luis el hijo de deis y el primer hijo de deis o sea anduvimos todo anduvimos todo ahí anduve yo esmeralda no anduvo entonces y ese señor andaba ahí y no vio que ese día íbamos en grupo y íbamos a grabación íbamos en busca de pitos si no mal recuerdo entonces miren esta persona nos dijo este busquen trabajo o mantenidos no sé cómo fue la palabra que dijo el hombre pero miren aquí en esta boca que ustedes están viendo estuvo una respuesta que le quise haber dado pero no se la di porque íbamos en grabación por eso no se la di no porque le digo de que y por eso ahora se vio me cae tan mal le di miren aquel día es todavía estaban trabajando en lo que es en la calle y nosotros veníamos de grabación y el señor estaba ahí y dijo una palabra bien rara pero la verdad las cosas de que ese día no me quede con las ganas y lo traté lo traté como debía de ser y me sentí satisfecha satisfecha porque pues le dije lo que se merecía a ese tipo de persona porque miren uno no le puede venir no le puede venir a decir busquen trabajo o mantenido a alguien de que sólo pasa limándose las nalgas en la bicicleta en todo el día por la calle cuál es el trabajo animando a limarse las nalgas no es trabajo creer así que miren pues así soy yo pues y mil disculpas pues para las personas que yo les he faltado el respeto mil disculpas así que miren este ha sido el vídeo de ahora espero les haya gustado cuídense mucho bendiciones para todos y nos veremos hasta en una próxima